Pues atendiendo las efemérides de la ONU que marca el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, la universidad se une, pero no solo celebrando el día 5 de junio, sino toda una semana de actividades que involucra conferencias, talleres, como ya dije hace un momento, y también actividades en campo en donde los estudiantes tienen un rol principal. Si ustedes ven el programa van a encontrar que hay varios talleres y pláticas que son generadas por parte de los estudiantes, además de también conferencias con expertos del mundo. En este año tenemos gente de España y de México trabajando en esta semana que bueno, inició con un mensaje del rector a su comunidad para no dejar pasar, para reconocer que la ONU nos hace un llamado para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que en este año tiene que ver precisamente con los plásticos, su impacto en el medio ambiente, los aspectos relacionados con la salud y las cuestiones económicas que se derivan de ello. Esta semana que organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León, me parece demasiado importante ya que involucra a los jóvenes y nosotros como jóvenes tenemos mucho que aportar en temas de educación ambiental, en temas de sustentabilidad, entonces todos estos temas que se van a estar tocando durante la semana nos hacen reflexionar y sobre todo interesarnos en todo esto tan importante. La universidad es la parte esencial que mueve conciencias en sus estudiantes, entonces de ahí se pueden sumar muchos esfuerzos para que todas las actividades tengan un impacto más fuerte en el cuidado del medio ambiente. Hay que seguir concientizándonos acerca del cuidado del medio ambiente y de aprovechar las energías naturales para poder sacar adelante esto del calentamiento global y los daños a la ecología. Es muy importante para nosotros los estudiantes también involucrarnos a lo que son los temas y reforzarlo también con nuestros compañeros o incluso ya saliendo de la universidad tener en cuenta estas acciones o estos proyectos que también podemos implementar ya sea en nuestra vida diaria o profesionalmente. Esta es una responsabilidad de todos y todas porque es nuestra única casa, la madre tierra, entonces tenemos este compromiso y es muy importante porque todos y todas tenemos este compromiso a nivel internacional del cuidado de nuestros espacios y como en esta ocasión de la recuperación de espacios naturales. Esta semana tiene como la finalidad de resaltar la importancia de la conservación del medio ambiente, empezar o hacer talleres dirigidos a los grupos de jóvenes y niños, creo que es lo más importante, son los que van a estar trabajando en pro del medio ambiente en los años venideros, entonces considero muy importante darle importancia a este grupo, a esta población en este rango de edades para que tomen acciones a futuro. Darle creo que una semana dedicada al medio ambiente me parece muy interesante porque creo que puede tener un mayor alcance que otras actividades. La ciudadanía tiene que entender que vivimos una época de cambio climático, nosotros en el municipio estamos trabajando en diferentes frentes, uno de ellos es en la conservación de nuestras áreas naturales como es este ojo de agua de Jardines del Canadá. Realmente es algo muy interesante porque de esa manera podemos participar y colaborar con estos objetivos que buscamos trabajar en pro del medio ambiente, de rescatar estas zonas urbanas, estos bosques, estas áreas, es muy interesante porque de esa manera estamos difundiendo la cultura de poder trabajar en pro de la naturaleza. La participación de los docentes y alumnado y comunidad universitaria en general ha sido muy positiva, la verdad es que estamos sorprendidos de la respuesta que hemos tenido de parte de los miembros de la comunidad universitaria, lo cual agradecemos, nos damos cuenta de que hay una gran sensibilidad de parte de los miembros de la comunidad universitaria hacia todas las actividades que están dirigidas a la conservación y cuidado del ambiente. Eso es algo que nos da mucho gusto, también es parte de por qué somos consideradas la universidad más sustentable de México y creemos que este mensaje de cuidado y conservación del medio ambiente está permeando dentro de nuestra comunidad.